Sí, algo, algo sí, sabía. ¿Qué? No. No, decime. No, no, no. Que vos lo presentías. A ver, bueno, a mí me pasó, yo voy a contar, no sé, después. Cuando yo tenía 17 años, no sabía la historia esta, nada, nada, nada. Y daba el programa, la novela de él, una voz en el teléfono. Yo no podía mirar. Te hacían mal mirar. Ah, sí. Sí, cuando lo veía en la novela no lo podía. No, no. ¿Qué te ha pasado? Pero, no sé, me ponía a llorar. O sea, inexplicablemente, encima no sabía nada, no sabía nada. Y bueno, y me iba a la pieza y me preguntaba a mí misma qué, por qué, esa sensación así. Y nunca lo pude ver en la tele. ¿Y esa novela la veías con tu mamá? ¿Ella veía esta reacción que vos tenías cuando aparecía él? Eh, yo no sé, no sé si lo habrá notado o algo, porque me pasaron, en mi casa me pasó dos veces y después no vi más. No vi más, no, trataba de no ver, no ver porque no... No podías, te angustiabas como ahora. Uh-huh. Y tu mamá cuando veía, como dice el rojo, cuando veía esa reacción no te preguntaba qué te pasa. No, 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 porque yo me cuidaba, me guardaba para mí. Pero eso pasó a los 17 años, cuando ella me cuenta, a los 30, que él era, ahí, como que me cierra que... La angustia de darlo. Una vez que te enterás, empezá la búsqueda de él rápido, te tomás un tiempo... No, me daba miedo, me da vergüenza. Tranquila. Toma un poquito de agua. Dale un poquito de agua. Vamos a hacer una cosa, sí, meteme un... Pará, vamos a hacer una cosa. Vamos a meter un corte, así la dejamos recuperada, porque fíjate que bajó, le tiramos la bomba, le tiramos a un lado con Raúl, Raúl debe estar desde el otro lado digiriendo también esta bomba, ella está recordando esto, vamos a darle tiempo, no es fácil estar acá, no es fácil contar esta historia, y acaba de decir, me daba vergüenza. Vamos a profundizar un poquito más, vamos a ver también qué rol cumplieron los hijos en todo esto, de la búsqueda, de la búsqueda de identidad y todo. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a un corte, y seguimos con esta historia. Gracias. Gracias.